¿Qué tal? 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 Mandamos cartas y se mandaron fotos inclusive para la parte de seguridad de los lugares que tenían poca iluminación para evitar pocos derrobo, cosas así. O sea, vamos tomando precaución en todo, pero no nos escuchan. Mandamos fotos, mandamos cartas, levantamos firma y hacemos todo. Y seguimos sin ser escuchados. Ya va a ser casi seis meses que la tiene y le dijo, yo más de un año no te acuerdas. Si no te tengo que actualizar el valor de concreto y es volver a pedir a los vecinos y es el cuento que nunca acaba. Y es jugar con la gente. Eso es un dolor grande de jugar con la gente. Y de nosotros no... de confiar y no lo hemos hecho firmar contratos. Nada, me da vergüenza la verdad. Hacerse cargo de los problemas que... de todos los problemas. Tiene que decir poner la cara de todo el problema y trabajar en todo el problema. El tema del club de los jubilados es una vergüenza. ¿Cuál? Porque lo que no se puede hacer en Vallablanca es virar para otro lado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, y esto lo digo, ya lo hicimos en España, nosotros no lo tuvimos. Vamos a convocar una mesa de la salud en Vallablanca y vamos a declarar a Vallablanca ciudad libre de pulso. El que firma el contrato con el orden social, que no cobremos. De acá a un añito, cuando venga y hablemos, poder hablar de que somos todos parte de un equipo. Gracias.